Ahora va a haber saque de costado que hará Castillo, pasando la mitad de la cancha, el juego lo hace con las manos, buscando a Plata, Plata controla, llegaba Bentancur, pelea por la pelota Franco, la tira sobre el área, despeja Josema, viene para buscar Maxi Gómez, Maxi Gómez para Pereiro, Pereiro va sacando la pelota con Maxi Gómez, traba con todo, le queda Pereiro, corre Martínez, va la pelota hacia el medio, llega Vecino, abierto por derecha Nández, mete para Nández, corre contra el área, llega Valverde, va al fondo, escapó Nández, tiró el centro, está a gol, 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 uruguayo Pereiro, 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 pero Nández con povedor, corrió por enésima vez en el partido, fue hasta el fondo, cayendo, se metió en el centro a la entrada del área chica, y apareció Pereiro, para cabecear abajo, a la izquierda del arquero, y poner la apertura en el partido, quedaban 4 minutos de la larga, y Uruguay, que nunca se rinde, se pone arriba en el partido, Pereiro, Uruguay 1, Ecuador 0, y para esto no hay bar, y para esto no hay tiempo, y para esto no hay nada, y gana Uruguay acá en el campeón del siglo, sobre Ecuador 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, ya lo entendés. Después del impacto del gol anulado, con el marcador a 0, con el reloj en contra, una enorme corrida de Nández, otra vez. La verdad, lo de Nández es imponente, con el último esfuerzo, el centro atrás, en una muy buena definición, no solo dejó la vida, sino que tiene un centro bárbaro, servido para Pereiro, para que Uruguay gane un partido imposible, imponente, imponente, y que vale oro. Y se levanta el estadio, Soy Celeste, Soy Celeste, Nández, el de los huevos gigante, Gastón, el de los huevos del campeón, gana Uruguay 1 a 0.